Muy buenos días, panorama semanal, con el triunfo apabullante de la banalidad, uno de los artículos que van a pasar a la historia de Ricardo Nieves, el jueves pasado, en el programa, en el programa no, en el Steam Diario. Domingo, dile que no me descobro. Bueno, antes de eso, antes de eso, hoy es un programa donde, y yo entiendo que por la vía privada, cientos de personas nos dicen a nosotros, que por qué Domingo Paez se toma el 73% del programa. 74. 74. Y entonces, a mí y a Ricardo nos dejan el 26% del programa. No, a mí no me metas ahí, tú diste el número, ¿quién fue que dio el número? No, el test estaba haciendo coro, pero él sabe que no es así. Ah, ¿no? ¿Y los números físicos? No, yo no voy a discutir eso, porque no vamos a abusar de la gente, pero mira, yo me estaba pillando. Pero fíjate, yo comencé el programa, déjame terminar. No me apabulles. Ya él va a coger el primer 24. No me apabulles, pero fíjate. No pude completar una idea en el programa pasado. Véanlo, no pude completar una idea. Hoy sí la cogiste toda. Tú dirás que fue una... Está bien, presente el programa. La apabullante banalidad, el apabullante triunfo de la banalidad, que es Ricardo Agarra y habla de Lipovetsky, y termina con Bauman, que es el que le gusta a Domingo. Pero yo me retrotraigo inmediatamente y veo un fenómeno que sucede, que es lo único que voy a decir en el programa hoy, que está sucediendo en los Estados Unidos, con las comunidades guéticas dominicanas que existen. Señores, ustedes saben por qué está pasando lo que está pasando en los Estados Unidos, en esa área principal del Bronx, donde todos una vez fueron a hacer un programa y yo me negué a ir. Porque resulta y viene el caso que ya esta generación de dominicanos son ciudadanos. Por eso usted ve ahora que en JetBlue, en American Airlines, en Spirit y todas esas líneas que nos cobran a nosotros un pasaje a Miami como si estuviéramos yendo a España. Señores, irse en American Airlines a Miami cuesta menos, cuesta mucho más que irse a España. Se debe a que ya esa gente que protesta son ciudadanos. Y entonces no lo pueden devolver para acá. Yo digo esto porque justamente el artículo de Ricardo el jueves me puso a pensar muchísimo en la manifestación política, lo que está pasando con la política en República Dominicana y los cambios. Ya no existe. Hay una anomia total de ideología, de concepto de partido. Todo es una maquinaria frente a unas elecciones. Yo no sé dónde está la cosa ahora. Yo no creo que el gobierno en este momento llegue al 51% de popularidad. Yo siento a un Leónel Fernández cogiendo una fuerza y a un grupo empresarial de poder jugando las dos caras. Jugando con Leónel, coqueteando con el poder. Y a un Danilo Medina en un tercer lugar que más que nadie me metí en la trampa. Porque Danilo Medina y Aver González, Aver González no, Aver González era la clínica que está allí. Aver Martínez. Y me metí en la trampa porque tengo que darle la palabra a Domingo Páez para que él nos haga una recapitulación. ¿Qué es lo que está pasando hoy, 6 de 5 de agosto? Domingo. Del 2023. O sea, estas elecciones municipales que están a doscientos y pico de día. Pero yo no sé por qué tú empiezas a hablar de la banalidad y esto. La banalidad que está pasando en este país. Domingo, sin ambaje, sin vericueto, sin rodeo, sin pavoneo. ¿Por qué la banalidad ganó la batalla sin tirar un tiro, sin reprimir, sin perseguir, sin imponer por la fuerza? ¿Por qué la banalidad nos ganó? Porque quien está imponiendo el proceso evolutivo de la sociedad es el mercado. Y el mercado tiene que renovar el consumo permanente y para eso tiene que destruir los vínculos permanentes del hombre con las cosas. ¿Los políticos son mercaderes ahora? No, lo político... Por ejemplo, esa doble cara que están jugando los vínculos de este país. Que están apoyando al unel y están apoyando a los vínculos. Siempre ha sido así. No, pero no es la forma que lo están haciendo ahora. O sea, los políticos son esclavos del efectismo banal como mecanismo de dominación de la voluntad del individuo para construir la adhesión. Ahora... O sea, el tema es el mercado. Nada más. El mercado porque el mercado está imponiendo la lógica de la vida. O sea, el mercado define como... El dinero. Como dice Bauman, y me voy a Lipovetsky, el mercado define una relación fugaz del individuo con las cosas. ¿Para qué? Para que el consumo pueda renovarse permanentemente. Por eso hasta... Bueno, ustedes hablaban en el chat de la muerte del Eros. Por eso ya no existe el amor, sino exclusivamente el sexo como mecanismo instrumental. La pornografía. Como mecanismo instrumental de la pornografía. Dicen que el amor es la última virtud que queda en pie. Toda está ahí en el suelo. Schopenhauer, Schopenhauer... Porque lo confunden... Así lo plantea. Sí, pero lo confunden... Dicen que ha tirado todo al suelo. Deseo. Porque lo confunden con... Con deseo. Con deseo. Y lo posicionan en el sexo. Hay una parte del amor. Los griegos fueron geniales en eso. Dividieron el Eros. El amor a uno mismo. El amor a los nombres. La filia. El amor a ser reconocido. El amor a los vicios. Y el amor... Porque el amor es poliédrico. Exacto. Filia, Eros y Ágave. El amor a Ágave. El amor al conocimiento. El amor... Ágave. El ágave, que es la familia. Y también el amor a la familia. Sí, porque muy poliédrico. Entonces, en esa clasificación que hicieron los griegos, la filofilia, que es el amor a la familia, la descendencia, quizá es la única virtud que le queda a la humanidad como en pie. Todavía la gente quiere a los hijos. ¿Por qué? La gente quiere a los hijos. Porque es donde único se preserva la otredad en la familia. O sea... Si el mercado es el... Déjalo terminar la idea. No, no. Si el mercado lo maneja todo. Todo. Si hay una sobre... Si el que tiene dinero, el que maneja dinero, el que tiene el empleo, ya se horizontaliza en el mundo postmoderno. ¿Cómo es posible que la única comunidad que expresa un desorden salvaje, primitivo y maleducado en todo el territorio americano, ni siquiera las pandillas mexicanas en Los Ángeles, hacen el desorden asqueroso, primitivo, que está haciendo el dominicano en el Bronx? Por el eto. ¿Qué está pasando? El eto. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Mira, el pensamiento... Cuando se inicia la construcción del pensamiento filosófico, ¿cuáles son las dimensiones que se dedican los filósofos a estudiar? El ser, el ente y la ética. Entonces, ¿qué es lo que...? No voy a entrar a discutir entre ser y ente, que es lo mismo, pero te voy a dejar por ahí. No, no, no. No, eso es lo que ellos se dedican. No es lo mismo. No es lo mismo. No vamos a entrar en esa filosofía. Bueno, bueno. ¿De 3.000 años? Sí. No, pero tú lo encuentras también en Cannes. O sea, no es de 3.000 años. Y Cannes fue ayer. Ahora, lo que quiero significar es lo siguiente. La base de la convivencia es lo que le dice al individuo que no debe hacer, que debe evitar. Y le legitima el hacer. Yo estoy de acuerdo contigo 100%. Oye, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero es malo. ¿Dónde es que...? Pero ahora voy a aterrizar. Ahora voy a aterrizar. Ahora voy a aterrizar. Es el deber. Es un seto de primaria produciendo dinero. Y el deber, el deber, nada más. No, acaban de decirlo. No, no, no. No, el de enfoque... Jueguensela. Porque tú lo puedes reducir. Me parece político. No, tú lo puedes reducir a eso. Ah, al seto de primaria. No, no, no lo puedes reducir. Reducir a un hombre al seto de primaria es todo y... Todo, ¿cómo se dice? Es un todo. Sí, pero que no hay posibilidad de asumir la ética sin conocimiento y sin conciencia. Oye, y ellos ni tienen conocimiento ni tienen conciencia. ¿Por qué? No. No, entonces, es a la brincandina, es como le da la gana. Y cuando el individuo actúa como le da la gana, daña a los demás. ¿Tú sabes por qué los filósofos ahora mismo están concentrados? Yo te lo decía desde hace mucho. En el examen de la sociedad. O sea, parecen sociólogos. Pero no queda nada. No, no. No queda nada. No, no, porque el desafío más importante que tiene la humanidad en este momento es la convivencia. La convivencia entre gente que gana el cuarto, que están horizontalizados, que tienen la misma visualización. No, espérate, espérate. Porque ahora sí que hay un comunismo, como quien dice. Espérame. Porque todo el mundo es igual. Oye, no, hermano. Ajá. Espérame. No, no, no. Porque la igualdad tiene muchas dimensiones. Ahí voy. Pero la igualdad que está prosperando ahora y hegemónica es la igualdad en producción y productividad económica. Oye, mira, mira, mira. ¿Cuál es el valor que se impone en el horizonte mental de la humanidad en este momento? El valor del consumo. Sí. Y dónde se realiza ese valor en el mercado. ¿Y cuál es la característica del mercado? La ausencia de compromiso, la ausencia de permanencia, la ausencia de vínculo con la permanencia. Es lo que dice Ricardo. Ricardo del Ben, que ya lleva todo el programa. No, lo que pasa es que eso que le está diciendo es parte del fondo de la decisión. Sí, pero él conmigo utiliza una sola palabra, reduccionismo. Hermano, claro que hay que reducir a una persona, excepto primaria, con una ciudadanía americana. La conclusión, la conclusión domingo del artículo a propósito de la banalidad, esto, estamos bebiendo más pastillas para tranquilizarnos. O sea, estoy más ansiolítico, así termina tú el artículo. Estamos bebiendo más pastillas para dormir que nunca, en proporción, no porque somos más personas. Antes, de cada dos familias, uno se medicaba para algo. Ahora, de cada familia hay tres. Sí. De una. Y entre esas tres, una es para algo mental. Para algo mental. Entonces, se está bebiendo más ansiolítico que nunca, más tranquilizante que nunca, más hipnóptico que nunca, para dormir. Domingo. Nosotros hemos aumentado más el 30% de las consultas nuevas. Las consultas para psicólogos, psiquiatras y terapéutas se han disparado por encima de todo. Tenemos una sociedad medicalizada y emotivamente de su... El líder de te lo explica. La algofobia. Mira, no, no, no. Está en gen. Sí, el líder de te. En Estados Unidos, el 18% de los adolescentes, Domingo, tiene consultas psicológicas ya. Sí, sí. Y de ese 18%, más de la mitad está medicado. Pero oye el problema. Niño medicado. Oye el problema. El trastorno de déficit de atención, o sea, la incapacidad del individuo a enfocarse en cosas aburridas. ¿Qué pasa? Lo que era aburrido en el 1950 era quizá leerse un libro de Maquiavelo entero. Pero ahora es aburrido leerse dos páginas. Por lo tanto, hay 100 veces más niños con déficit de atención que no son capaces de leerse ni un meme que se medican. ¿Tú sabes por qué? ¿Está entendiendo? Es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo. En el fondo es verdad que el nuevo Dios, como dijo Domingo. Es el nuevo Dios. Es el mercado. El nuevo testamento son las redes sociales. Y la catedral de esta nueva religión neoliberal son los MOL. Y los sitios en las redes son las parroquias y las iglesias. Y el MOL está desapareciendo. El MOL está, Amazon está destruyendo los MOL. Es una nueva religión política que tiene virtud. Nadie puede decir que no. Tenemos más vida hoy. Tenemos más esperanza de vida. Tenemos facilidad. No hay que pararse para cambiar la televisión. Es verdad. O sea, hay más confort y comodidad. Pero la gente está apabullada por la insatisfacción, las frustraciones. Tenemos más divorcios que nunca en la historia. Tenemos más terapeutas atendiendo familias que nunca en la historia. En proporción. No porque somos más hoy de 8 mil millones. Lazos rotos como nunca. Depresiones es una epidemia global. La depresión, Héctor. En todos los continentes. Hasta la tribu africana está en depresión. En todo el mundo. Sí, porque esa gente no tenía antes preocupación. Porque vivían el día a día. Entonces, ¿qué está pasando que estamos más enfermos, aunque duramos más? Estamos más enfermos porque estamos más ricos. Y las riquezas. Pero yo creo que las riquezas. Entonces hay una nueva construcción del éxito. Vamos a parar ahí. Y un nuevo concepto de riqueza. Porque salió la riqueza. Pero ven acá. No, la riqueza económica es. Perdón. ¿Qué es lo que manda? El dinero. ¿Cuál es el rey? El mercado. Si hay más personas con dinero, hay más personas con cesto de primaria incapaz de manejar ese dinero de forma saludable. Oye, ¿cuál es lo pegajoso? Ese es mi punto. Oye, ¿cuál es lo pegajoso de esto? Oye, ¿cuál es lo pegajoso de esto? La fuerza del consumo, que Lipovetsky le llama turboconsumidor, ni siquiera hipo. No, ya le metió el turbo. La fuerza del consumo es tan poderosa que no deja iglesia, clase social, grupo, extracto, riqueza, pobreza. ¡Ese mete en todo rincón es del ser! Es al ser humano que está atravesando. Es por eso, ya no hay clases sociales. Mientras más dinero tiene el hombre, mientras más capacidad de no hacer nada tiene el hombre, en vez de invertirlo en aprender lo que está saciando necesidades básicas. Un pobre se frustra tanto y le da depresión, igual que Audillo es rico. Sí, así es, hay que terminar. En la próxima yo voy a entrar con mi punto. Cuidadito, desde que tú dices mira y pon el dedo así, no se opaca. Vámonos a la pausa. ¿Qué le ha pasado a la sociedad? La sociedad ha perdido todos los anclajes de reposo. Y los anclajes de reposo son los que le dan tranquilidad. Entonces, esta es una sociedad intranquila, una sociedad de estrés, porque la familia le daba reposo. Y aunque la única institución vinculante con algo de estabilidad, ha estado golpeada por el mercado. ¿Por qué? Porque los centros... Paréntesis, pero no todo el mercado es malo. Todo lo que el mercado da no es malo. No, 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 no. Yo no he dicho, yo estoy describiendo el impacto del mercado en la vida, en la sociedad. Y cuáles son los impactos más disruptivos y dañinos. Es rompimiento de los vínculos, porque son elementos de reposo. Porque no ha habido una fuerza impulsora más poderosa para el individualismo que este modelo de convivencia que tenemos. Oye, si la humanidad no... Es una vaina cancerígena. Pero una pregunta. Si la gente ni habla. Cuando los tigres están prendiendo el fogón en la acera del bron, haciendo un zancocho, ellos están vinculados y se los van a beber entre toditos. No, eso es tribu urbana, Domingo. No, no, porque mira... Esos son tribu urbana. Pero lo está vinculando a un consumo. No, no. ¿Están locos porque lo vean? En esa zona del bron. ¿Están locos porque lo vean? En esa zona del bron se está vendiendo más que en todas las otras zonas. Sí, porque lo está vinculando al consumo. Domingo, ¿verdad que se graban? Sí, claro que sí. No, pero claro. Si no se graban, no existe. Si no se graban, mira. Pero ya hay basoleros en el bron. Sí, pero... Y delivery dominicano. No, sí, el delivery. Y están calibrando en el bron. Y calibran. Calibrando. Y he hecho a carrera. Ahí vi un cuerpo mutilado. El tipo perdió la cabeza. Se chocó, sí, porque se llevó una baja. Pero sigue el enfoque del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pierden los vínculos, se pierde la posibilidad de reposo. Y cuando se... Dice Bionchurán que hasta Dios reposó. Sí. Pero vean acá. Espera, de eso te habla Jair. Hasta Dios reposó. Y la... Y te habla de necesidad del aburrimiento. Y oye, en el reposo es que se construye la tranquilidad espiritual. O sea, esa tranquilidad espiritual que te garantiza a ti... ¿Pero en quién? No consumir ansiolítica. La teoría. No, es que ahí es que yo voy. Sí. Pero, perdón. Se fue Leo. No. Déjeme, por favor, un segundo. Cuando se plantea en el reposo. Este es el fogón, Iván. Cuando se plantea en el reposo. Sí. Se plantea en una sociedad moderna, con un hombre. Cuando se plantea el reposo en una sociedad postmoderna, no es en un hombre, es en una persona... Claro. ...con deseos. Claro. La sociedad postmoderna, con el trabajo en la casa, con el trabajo a larga distancia, aumenta la posibilidad de reposo en una persona, no en un hombre. ¿Qué hace una persona en reposo? Pornografía. No, porque tú crees que el reposo... No, tú crees que el reposo es la ausencia de actividad. No. Bill Chunhan, Bill Chunhan te lo explica muy bien a ti y a ti. El experto Bill Chunhan soy yo. La diferencia entre el reposo, la fiesta, y el no trabajo. Pero una pregunta, para que la gente entienda, porque no estamos hablando para nosotros, como hacen los inquiérdistas, que hacen un discurso para ellos. Sí, para ellos. Creo que es el reposo. Ya tú no eres inquiérdista. Es reposo. Más que antes. Pero eres inquiérdista. Más que antes, pero en el siglo XXI. Más asqueante. Más asqueante. Más asqueante. Oye, el reposo... ¿Qué es lo que es el reposo? Es el vínculo del ser humano con él mismo. Oye, romper... ¿Y eso no es narcisismo? No. Ah. Porque el narcisismo es conclusión de todo tu accionar hacia el yo. Y de lo bueno que eres. Eso te lo acabas de inventar, pero te quedó bien. No, 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 no. Te lo puedo... Aseguro al pueblo que tú te acabas de inventar esa vaina, pero te quedó bien. No, no, no. Porque eso es el narcisismo. No, 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 no. Porque yo no... Oye... ¿Qué hace un muchacho de 21 años? Tú sabes que yo soy enemigo de repetir lo que tú dices. ¿Qué hace un muchacho de 21 años con sexto de primaria que está trabajando de delivery de Amazon en Rhode Island ganándose 1,800 dólares semanales? Entonces, cuando viene a República Dominicana a gastar ese dinero, ¿qué va a hacer? ¿El vaya al Museo del Hombre Dominicano? No, no, no. No, no, porque él no está culturizado. Ah, oye. Y ocurre... Ah, es que hay un mío grande. No, 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 no. Tú eres un especialista en deconstrucción. Tenemos una sociedad produciendo y más educada. No, 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 no. Porque nosotros lo que tenemos que hacer aquí, nosotros tres, es leer la sociedad para explicárselo, explicársela a la gente con el instrumento del conocimiento como farol. Oye, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué eso lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué? No importa. Aquí nada más los siete gatos que ven en este programa. Siete gatos han hecho el mundo. ¿Por qué, Domingo, por qué es necesario el reposo? ¿Para qué sirve eso? Bueno, porque... ¿Más el reposo? ¿Por qué sirve? ¿Cómo que la gente no entiende el reposo? No, no, porque el reposo te permite a ti construir las herramientas de conocimiento a partir de ti. Para poder entender tus vínculos con las realidades. Pero eso es en un hombre. Sí. Tú tienes un modelo de hombre. Ya no existen los hombres, existen personas. Tú sabes por qué. Si tú pones a reposar a personas con deseo nada más, tú vas a tener un caos y eso es lo que está pasando en el mundo. No. Claro. Porque tú entiendes el reposo. Es que el mundo no tiene el reposo. No, porque tú entiendes... Eso crees tú. Porque tú entiendes el reposo como ausencia de movimiento y estás equivocado. Él habla de contemplación. Oye, yo hablo de reposo y contemplación. Pero ¿qué va a contemplar? Un científico solo produce... Y es verdad, en contemplación. En contemplación. Un poeta. Y ojo. Ahí voy. Un sabio. Pero cuando científico hay... Un profesional como tú. Cuando tú te sientas con un paciente ahí. Tú estás cabilando, divagando. Ahí estoy trabajando, por cierto. Elucubrando. Sí, pero estoy trabajando. Y tú necesitas un reposo. Tú no puedes hacerlo con... Tú quieres que... Cuando yo reposo, yo hago un artículo igual que tú. Tú quieres que te diga que la... Domingo, si él está lleno de cortisol, como está el consumidor loco, como un caballo sin freno, ¿qué diablo va a producir? Oye, el reposo es la navegación de la mente hacia ningún punto. Yo necesito un referé aquí. Mira, ese es el reposo hacia ningún punto. Y te digo la verdad. Eso es la navegación de la mente hacia ningún punto. Tú escribe mejor y tú escribe mejor cuando tú tienes un sosiego espiritual. Ajá, pero... Y genera mejor ejército. ¿Y qué hace un muchacho cuando está en sosiego? Mira. Buscar emociones. No, es que tú lo estás confundiendo con la ausencia de actividad. No, tú no me estás entendiendo. Ah, pues yo no te estoy entendiendo. Es que tú estás hablando del prototipo que vive de emociones y deseos. Nosotros estamos hablando... Pero es que el prototipo es la mayoría ahora. Pero no importa que sea mayoría. Lo único que es mayoritario en la vida es la verdad. La mayoría no se llama muchedumbre esto. Nosotros estamos hablando de que una sociedad, la velocidad que va esta... Coño, tiene que tener traumas. Tiene que tener pastillas para dormir. El muchacho tiene que buscar alcohol etílico por ahí para sentirse bien. Y cuando no es otra cosa que tiene que buscar. El viejo tiene que beber pastillas o se va a beber un trago de vino en la noche o de whisky. Mira. Es obligado. Porque la velocidad de este tiempo te aplasta. ¿Quieres que te diga una cosa, Ricardo Nieves? Héctor, mira. Estamos obligando. Mira, lo único que empuja al individuo a buscar un refugio es la ansiedad. La tranquilidad es el autorefugio. La tranquilidad... Nosotros estamos hablando de sosiego en el término, como referencia a una sociedad que vive de lo efímero, de la rapidez, de la velocidad de consumir. Yo escribí un artículo hace no sé si dos semanas. Un mundo que va caminando hace tiempo ya, sin ética, sin literatura, sin poesía, sin Dios, casi sin estado. Sin bachillerato. Un mundo que va desboscado. Es a eso que nos referimos, Héctor. Tú sabes que la velocidad que lleva esta vida daña. Por eso terminan en tu consultorio. Incluso jovencitos y jovencitas y viejos y edad promedio. ¿Por qué? Porque no aguantan la competencia. Él es refugio. No aguantan la competencia. Nosotros, claro. Él es refugio. Claro. Tú tienes que emplear la mayor parte de tu tiempo en terapia cognitiva. ¿Por qué no le hacemos un pequeño ejemplo para que todo el mundo participe en esta discusión? Dale para allá. Chongqing, 18 años. Bachiller de Singapur. Acaba de terminar su bachillerato. Él juega Fortnite. Él juega los jueguitos de vaina que juegan. Pero, ámbulo, lo primero que Chongqing, ya el sistema sabía para lo que daba. Vamos a dejarlo. Vamos a dejar Chongqing. Ellos tienen, por cada mil estudiantes, Singapur tiene 689 excelentes. Exacto. ¿Y República Dominicana? 0.4. Pero déjame participar en el programa, por Dios. Chongqing, de Singapur, bachiller de Singapur, juega el mismo juego que Felipito en Cotuí. Sí. Juega, tiene el mismo celular que Felipito en Cotuí. Y los dos son bachilleres. Los dos son bachilleres. Uno en Singapur y otro a la dominicana. Uno en Singapur. Ya te habla tres idiomas el de allá. Y el otro en Cotuí. Puede ser en Cotuí, puede ser en Cochabamba, en Bolivia, puede ser en Nicaragua. Pero hay dos individuos, hay dos entes de 18 años compartiendo exactamente lo mismo porque tienen derecho a compartir lo mismo, porque tienen el dinero para comprar lo mismo. El papá le compró un iPhone 14 a los dos. Y los dos se divierten y juegan cuatro horas diarias de juegos. Concho, ¿qué hace Chin Chin en Singapur en los próximos 10 años? ¿Qué va a hacer Felipito en Cotuí en los próximos 10 años? O cuando no está jugando, ¿qué hace Chin Chin con el celular y qué sigue haciendo Felipito? Ahora, ¿le importa al mercado? ¿Le importa al Dios Mercado, Chin Chin o Felipito? No. Lo único que le importa es que compran la tarjeta para seguir consumiendo dentro de su iPhone. Mira cuál es la diferencia. Entonces, cuando tú tienes un continente entero desde el río Bravo fuerte del norte y parte de Estados Unidos hasta el Cabo de Horno. No, mira cuál es la diferencia. Consumiendo dinero, ¿qué le importa al mundo que Felipito realmente se eduque? Mira cuál es la diferencia. No le conviene que se eduque. Pero páralo ahí ya. O sea, hay un mundo que no conviene, que le conviene a la gente idiotizada. Domingo, ¿sabes cuál es la diferencia? Que uno es un proyecto y el otro es un individuo. Otra diferencia. El proyecto es el siniestro. Pero explícame. Otra diferencia. La palabra proyecto quiere decir pro hacia adelante y yeto encaminado para allá. Hay otra diferencia. Pero esa es la básica. Sí, claro. La básica. Que uno es un individuo arrojado ahí, a lo que coja mi bon, o coge la vuelta por México, o monta una vainita de vendencia y yo qué, o se engancha en lo otro, o el sistema educativo le permite nada más llegar hasta cierto nivel y no va a pasar bien. No, él le va a chillar también. O va a estudiar mercadeo, o se va a meter una vaina más. Lo que la vida le permita. Mientras que el otro, fundamentalmente, existe lo que llama posibilidad. Y cuál es el movimiento, cuando el momento de ocio de Pinchín en Singapur y el momento de ocio de Felipito en Cotuí, ¿qué hacen? Y eso es lo que queremos hablar aquí. La precomprensión que tiene cada uno de la vida y del mundo. ¿Cómo están los nuestros preparados para concebir la vida y el proyecto de vida que tiene hacia adelante? Héctor, esto es una lotería, este modelo social, es una lotería que tiene peor desempeño en los países. Pobre Héctor, por esa misma deficiencia. Es una lotería. Nosotros estamos sentados aquí. Tú, porque eres hijo de Bosco Guerrero, en paz de cáncer y de Carmen Heredia. Yo, que mi mamá llegó a sexto de primaria, estoy sentado aquí porque tuvo conciencia de lo que era la escuela, igual que la de domingo. Si no estuvieron por ahí haciendo lo mismo, o enterrado, porque la mayoría de mis compañeritos, de mis amiguitos, se fueron por la borda, los que no siguieron la escuela. La única estrategia que tiene el ser humano, que no nació con riqueza, con propiedad, con bien, con dones nobiliarios, la única estrategia que tiene, la única, no existe otra. Si ustedes tienen una, díganme la cual. Mira. Es un 99% de la escuela y un 1% del azar. En ese 1% están los peloteros, los artistas, los que pueden sobrevivir, que llegan a 35 años. Pero el resto tiene que encaramarse en la estrategia que le da la herramienta de vida, que se llama la educación. Mira. Que no la tienen. Y es el peor daño que tenemos los dominicanos. ¿Qué va a hacer ese muchacho? ¿Qué se va a hacer de Cotuí cuando llegue a Nueva York? Mira, mira. ¿Quién sabe? Mira, Héctor, debemos explicarle a la gente, y estoy de acuerdo con Ricardo, debemos explicarle a la gente. Déjalo ahí para que lo expliquen en la pausa. Sí, ya puso el dedo. Sí, ya puso el dedo. Ya puso el dedo y ya iba a arrancar otra vez. Cuando le pones el dedo ya, cállate. Donde pongo el dedo, pongo la bala. Vamos ahora. Mierda, yo te felicito. No, no. Cuando quiera. 8, 5, 4, 2, 1. El leviatán. El pensamiento moderno, cuando pensó en organizar la sociedad, pensó en ese constructo llamado Estado-Nación. Tú estás hablando del leviatán de Tomás Hoppe, el contractualismo. Sí, sí, sí. ¿Qué fuiste ahí? Sí. Endurecer. Oye, pensó... Eso está lejos, eso fue en 1650. Pensó... Comienza el contractualismo actual. En el Estado-Nación. Así es. Y el Estado-Nación tenía dos elementos fundamentales. Tomá, Moro y él. Oye, la seguridad de todos y la educación de todos. Se lo arrancó el Estado a la iglesia. ¿Por qué la seguridad? Porque la seguridad construía la certidumbre de la supervivencia más allá de la voluntad del individuo. ¿Y por qué la educación? Porque la educación construía la comprensión necesaria para el hombre de la naturaleza a fin de protegerse de sus amenazas. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre cuando se construye la sociedad? Que la sociedad genera unos daños colaterales. ¿Y qué pone el pensamiento a disposición del individuo para protegerse de esos daños colaterales? La educación, la formación. ¿Por qué? Porque el individuo no está flotando ahí. No. Es una serie de circunstancias. Entonces, por eso Felipito... En Cotuí. En Cotuí. Nada de malo con Cotuí. Está condenado a joderse. Porque está ausente. ¿Quién dijo que está condenado a joderse para el mercado? Espérate, espérate. Felipito Gatamá, que chinchín. Espérate, espérate, espérate. En Singapur. Espérate, espérate. Ay, ¿y qué voy? No, cuando yo hablo de joderse, es comparándolo con el paradigma... La probabilidad que tiene que hablar de ese. El paradigma imaginario construido por nosotros como expresión de que sobrevivió y que fue viable. Un proyecto de vida. Viable. ¿Me ves hablar ahí? No, porque si quiero... La idea te quedó perfecta. No, pero déjame terminarla. Termínala. Porque tengo que terminar donde tú comenzaste. Pobre, perdón, para yo contestarte ahí mismo. Es como yo... Para no perder el hilo. Oye, no. Entonces... Lo que tú dijiste es de la seguridad. Oye, ¿qué sería? La antropología... Oye... La antropología... La antropología... La antropología recuerda, Domingo. Meta... Meta biológica, la supervivencia. Meta psicológica, la seguridad. Y meta de bondad y de género... La ética. La ética. Pero mira, entonces... ¿Por qué tengo que aterrizar en lo que tú planteaste? Escúchame, por favor. Tú me escuchas. Sí, mira. Él no escucha. No, no, no. Tengo que terminar la idea. No me interrumpa tanto. Mira, ¿qué vincula a Felipito con el chino? Con el... Con Chin Chin de Singapur. Con el de Singapur. Oh, lo único que lo vincula realmente es el consumo. Sí, ahí es que voy. Y que están consumiendo lo mismo. Ahí es que voy. Ahí es que voy. Y entonces, para tú entender, el proceso... El que lo vincula, el infierno de lo igual. El infierno de lo igual de Julán. Entonces, mira. Pero después, todos los demás diferenciaron. Entonces, la probabilidad es que la escuela de aquel te da casi 700 muchachos que son súper dotados. Porque aquel es un esclavo de la institucionalidad y este es un esclavo del desorden y de la disciplina. Ahí voy, perdón. Ahí voy. En el mundo actual... Ya te barató, ya ni opinas. No, ahora es que... No, me dio la base brillante para yo terminar diciendo. Te pulverizó. En este momento, en este momento, en este mundo postmoderno, el mercado Dios, con su instrumento dinero, resulta y viene al caso que el mensaje final es... Que Chin Chin, el muchacho bachillero hoy de Singapur, en 20 años, va a ser jefe de ingeniería de una fábrica de ensamblación de chips para ir a la luna. Y le gasta, en banalidades, 600 dólares mensuales. Felipito, el de Cotuí, que llegó a Nueva York y trabaja con Uber, le gasta al Dios dinero, 1,500 dólares en banalidades en los próximos 10 años. Por lo tanto, para el Dios mercado, Felipito, el de Cotuí, es más valioso que el ingeniero ensamblador de Singapur. ¿Qué hace la sociedad? La sociedad está creando y necesita más felipitos de Cotuí. Y ahí es la trampa. Y ese es el mensaje final de Byung Chul Han. La sociedad es el mismo mercado, señor. No, no, no. La sociedad que el mercado influye en construir. El mercado. El mercado pauta qué tipo de sociedad quiere en República Dominicana. No, no, no. El mercado pauta qué tipo de sociedad quiere en Inglaterra. Antes eran los dioses, la mitología, después el rey, el monarca, después el... Lo que pasa. Y ahora el mercado. Pero el mensaje final de Byung Chul Han, señores, ustedes que todos lo han leído, es este. Es que el postmodernismo y el turboconsumo descontrolado prefiere a Felipito, el de Cotuí. No, no prefiere a nadie. Prefiere vender. Ah, ¿y quién le está comprando más? Prefiere que le consuma. Pero es que ese es el punto. Prefiere que le consuma. Pero ¿quién le compra más? Felipito o Chin Chin? Pero nosotros... ¿Quién compra más? Como mínimamente pensantes... Está encerrado. No, escucha. ¿Pero quién compra más? Escucha. Nosotros no podemos pedirle al mercado que sea justo. No. ¿Nosotros no podemos pedirle al mercado que sea ético? No. ¿Nosotros no podemos pedirle al mercado que sea equilibrado, ecuánime? ¿Quién lo controla? ¿Nosotros trae aquí en Panoramas de Manaje? Entonces eso se llama sistema. Entonces, sí. Y el sistema se llama un capitalismo de seducción. Entonces... Que se nos fue lejos. Entonces, pero ahí voy. ¿Quién le sale más rentable al capitalismo turbo? Felipito, el de Cotuí. Lo que pasa es que el pensamiento, Héctor... Pero acepten y díganlo. No, no, no. Regálenme una. Regálenme una. Díganme sí. Es que tú lo particularizas. Es que lo quieres reducir demasiado. Ya usaste la palabra. Tú todo lo terminas con mis análisis en que yo reduzco. No, es que tú lo particularizas. Oye, al otro. Al mercado le importa que sea chino, japonés, hindú, africano. ¿Quién le dejó más dinero? Es una misión. No. ¿Es misión del mercado ser justo? No. No, claro que no. ¿Es misión del mercado producir felipitos? Domingo. ¿Pero en qué dimensiones? No chin chin. Domingo, el mercado es como la biología. Tira copias de ADN. Claro. Copias de ADN. Héctor, Héctor. Ahora tú vas a ver qué va a hacer con tu copia de ADN. Héctor. Tú lo vas a dejar que se vaya... Ya ni yo. Yo compro foco todos los días. Héctor, Héctor. Mira, Héctor. Héctor. La sociedad es algo más que el mercado, aunque el mercado determine ahora mismo. Sí, claro. Ya no. No, no, ahora mismo. Es un pensamiento moderno que se tiene. Espérate, aunque el mercado determine el curso de la sociedad. Nada cambia el mercado. Ahora, espérate, por favor. Mira, la sociedad es valores. Pues el mercado tiene un solo valor. Producción. Oye. Y consumo. Consumo. Es el consumo porque la producción... Y por eso es tan creativo. Entonces... No importa quién, quién. Quiere mucho, Felipito. Héctor. Mira, tú eres médico, por ejemplo. Médico-psiquiatra. El mercado no asume los valores que asume tú como profesional. Pero la sociedad sí lo asume. Perdón. El postmodernismo me dice a mí que un imbécil como yo, que le dedicó ocho años en una carrera de medicina, cinco a la de psiquiatría, trabajar sin ganarse un chérez 13 años para cobrar cuatro mil pesos en una consulta, es ilógico porque en esos 14 años, Felipito el de Cotuí produjo en Uber lo que voy a producir yo en los próximos años. Esa es la conclusión anómica del postmodernismo. No, no. Eso es lo que nos está diciendo. Mira, tú estás reforzando lo que nosotros decimos. A mí una universidad extranjera me ofreció un trabajo y yo me puse a pensar a mi edad, cincuenta y pico de años, hace un tiempecito, cincuenta y pico de años, un trabajo... No, yo quiero que descanse, yo quiero tranquilidad, yo quiero sosiego, yo quiero que el reumatismo me duela menos. La concesión de éxito que tú tienes es totalmente distinta. No, la mía no, la mía personal no, porque el que es médico soy yo. Pero qué quiero decir. No, no, no. No me venga tú a decir la parte personal mía. No, 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 pero quiero decir... No, el postmodernismo... Tú hiciste lo correcto. No, no, estudiaste el tiempo. Para ti lo correcto, pero el postmodernismo... Ah, pero eso mismo es lo que estamos discutiendo. Yo no le convengo al postmodernismo y al consumo. Tú no cambias. No yo. Eso es lo que quiero decir. No, no, porque... Espérate, espérate. Y pone a Felipito al mismo nivel que yo. Párate ahí. Porque a mí me ataca en la media un Felipito de éxito primaria... Párate ahí. Con lo que yo digo, con 20 años de estudio. Párate ahí. Párate ahí. Cometiste un error terrible ahora mismo. Mira. Hombre. Espérate, espérate. El postmodernismo... Sí. ...no tiene solamente una dimensión económica. Solo la tiene en producir. No, 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 no. Está equivocado. El postmodernismo tiene una dimensión cultural. No es cierto. Sí, señor. Claro. Sí, la tiene. Y profunda. Y él tiene una dimensión cultural. Es más, el nombre sale de un pensamiento. El nombre... Es una desconstrucción de un pensamiento. No, 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 no. No, 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 no. La desconstrucción es un pensamiento. Se metió en la estética y en la ética del ser. Oye, mira. Pregúntale a Amazon cuánto libro de Rida vende al año. Espérate, espérate. Porque tú te pareces a Consuelo. ¿A qué Consuelo? A la dona. A Consuelo. Y a la otra Consuelito que tenemos, que instalamos nosotros en el Sol de la Tarde. Sí, a Ivonne. Sí, oye. Mira, mira una cosa. Un saludo a la única periodista auténtica que hay en el programista de ustedes. ¿Cómo se llama? En el Sol de la Tarde, Ivonne Ferreira. No me provoque. El programista de nosotros se llama El Recetario. Es el problema de este. Yo no. Que no lo acaba de aceptar. Oye, no. Sigue. No. Oye, mira. La postmodernidad es una construcción cultural. Es más, es sobre todo. El éxito grande de ellos es. La moda, el culto, el... No es una construcción cultural. Es una construcción económica. No, no, no. Mira, es que es una dimensión económica. ¿Quién es el dios del postmoderno? No, no, no. ¿Quién es el dios del postmoderno? Oye, no. Es que es una construcción cultural. Es una construcción cultural que superó. Superó. Pero lo dice la gente que lee. El consumismo es una cultura. Mira, a mí no me gusta citar. Usted está mal interpretando lo que está leyendo. Mira, mira, mira. Dejen de leer porque está leyendo mal. No, no. Pero tú sabes. Estás leyendo mal a Bunchulhan. Oye, tú sabes lo que... No, pues te voy a... Mira, Franza, lo tal. Todos los italianos, eso. Que militan en el tema de la postmodernidad. Empezando por Bátimo. Voy a ver, sí. Todo ese grupo de italianos. El pájaro de Bátimo. Dilo, dilo. ¿A qué le voy a decirlo? No. Ah, no, no. Él no es homofóbico. No, no. ¿Él? ¿Quién es homofóbico? Oye, todo lo de italiano. El pájaro de Bátimo, dilo. Oye, todo ese viaje de italiano que guardamos un resentimiento con los franceses. Que la Meloni se la metió en un bolsillo. Oye, que guardaban un resentimiento con los franceses y con los ingleses. Porque se le fueron adelante en el pensamiento. A pesar de que ellos eran económicamente el motor del imperio romano. Y de la construcción, coño, de renacimiento y todo eso. Se le fueron adelante aquello en la modernidad. Todo eso asumen que a la postmodernidad se llega por disolución. Y no me corrijas que tú te lo leíste primero que yo. Se llega por disolución de la modernidad. Y por eso ellos no han podido ponerle un nombre diferenciador. Y le han tenido que ponerle que por modernidad. Que yo no creo en eso tampoco. No, pero le llaman hiper también. Bueno. ¿Modernidad líquida? ¿A él le gusta más la modernidad líquida de Bátimo? Los hiper, los que usan hiper modernidad son sobre todo los franceses. El grupo del hipovesque. No los franceses. Sí, es cierto. Oye, los franceses. Ahora. Leyendo este hombre. Está lavado, está lavado de Miche. Ayer metió a Berson. Me van a hacer bullying. Ayer metió, la otra vez metió a Berson. Oye, me va a hacer bullying. Pero es la realidad. No le voy a hacer bullying. Ahora déjame decirte. Yo lo que declaro hoy. Déjame para terminar. Para que aterricemos. Hay diferencias totalmente radicales, diferentes. Ustedes o yo, con respecto al mensaje de Munchulhan. Bueno, yo no sé. No, no estamos entendiendo. Oye, yo no sé. Me diste un paradigma de éxito ahí que me dejó pasmado. Oye, sí. Mira. Mira. No, porque todos tenemos ese problema. Por eso que yo... Todos en el análisis tenemos ese problema. Es que él se ha ido mucho a la derecha. No, no. Todos tenemos ese problema en el análisis. No eres tú, ni él, ni yo, ni cualquier otro. Todos sobredimensionamos. Por eso Descartes, que parece ser de todo lo que yo he leído... Es el tercer episodio. Ya se va a acabar el programa. Oye, mira. Descartes. Oye, Descartes. Descartes de paleontología. Con el método cartesiano, enseñó a la gente a razonar reduciendo todos los elementos del análisis a la misma dimensión. Esa es la trampa del método cartesiano. Al final, déjame decirlo. Entonces, por eso la diferencia entre nosotros... Al final, lo que yo he querido decir es muy simple. Está bien. Para el Dios Consumo y Mercado, al final, en los próximos 10 años, le importa más... Pero eso no es mentira. Papi, Felipito, el de Cotuí, que guerrero heredero. Sí, pero que... Pero déjame terminar. Porque Felipito, el de Cotuí, en los próximos 10 años, cuando se vaya al Bronx, va a consumir más que yo. Y no solamente le importa más el otro. Pero esa es la crítica. Le ha dado el instrumento, que es esto, para que me combata a mí, en mi propio escenario. La limitación, la autolimitación de la intelectualidad en el mundo postmoderno, está siendo avasallada. Pero eso es lo que decimos. Por la apabullante banalidad del cielo. Pero estamos de acuerdo. Al final... Para irse a morrotarlo... Felipito le conviene mal, como es mismo, que chinchín de Tailandia. Entonces, ¿me da la razón o no? Dice... Sí, pero por lo menos déme la razón. Al final, no me da la razón. Ahí no es que está la diferencia. Porque en el artículo yo digo que causa repugnancia y atamofa cuando tú piensas distinto, propone una idea alterna. Se burlan. De mí, se burlan. Se burlan de ti. Incluso, me dice Diogenes, ahí va, que un tipito le dijo... Un tipito. ¿Usted dice eso porque es un viejo discrépito? Ajá. ¿Le dijo eso a un PHD dos veces? Sí. Pero, entonces, me estás diciendo... No vemos. A ti no te gusta que yo lo diga, pero cuando lo dices tú, sí. No, pero que no hay discusión con la afirmación que tú haces. Nos fuimos y nos vemos el próximo domingo. Es que con la conclusión... Empezaste, dije, con un fogón en el bronco. ¿Eh? Sí, sí. Pero tú, 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 tú comes de fogón, hipócrita. Tú no comes de fogón. No vemos, señores. Tú no comes de fogón. Yo sí. Pero no en una cena.